Sí, fue un camino largo, fue un camino de aprendizaje, de enseñanzas, de tristezas. La verdad que estamos muy felices. Al principio del año nos propusimos esto, salir campeones. Hay un par de videos dando vueltas todavía que lo vamos a sacar después. Que decíamos que íbamos a salir campeón antes de la última fecha. Entonces, siempre tuvimos el foco muy claro, siempre estuvimos bien enfocados, siempre estuvimos bien metidos en lo que queríamos. Y la verdad que estoy muy contento por los chicos, por todo. Sí, pasé. Está contento, está contento. No, no. Emiliano, pero ya no respetan nada estos pibes. No respetan nada. Leo, Leo, Leo. Leo, ¿qué se entiende en este momento, amigo? Felicidad, mucha felicidad. Felicidad pura por todos. La verdad que... ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! Sí, bueno, yo antes del partido también hablé con algunos compañeros de lo que significaba, más allá de que ya el tercer título es el más importante del país, pero en lo personal, más importante aún porque, como decís vos, ya hemos hablado varias veces de que, bueno, por la vida que tuve también, sacrificada, para mí es más que un premio, es orgullo a mí mismo. Yo ya estoy orgulloso de mí y de mi familia, que también obviamente me apoya, y el sacrificio de cada día, y a la gente decirle que los sueños se cumplen, que hay que trabajar para eso, de que obviamente nada va a llegar a tu casa y estés vos sentado. Hay que trabajar y aunque te caiga, levantarse de nuevo, y de eso se trata la vida, de tratar de siempre poner la actitud que es lo que por ahí siempre le voy a remarco a mis compañeros y lo que le puedo exigir, quizás, pero bueno, resumiendo todo, contento por nuestra gente, contento por toda la hinchada y toda la gente también que hace trabajo invisible, que te dije que no, a veces no sale en la tele. ¿Cuánto la remaste? ¿Cuánto la remaste? Me acuerdo que una vez conversamos de un trayecto que tuviste de dos horas caminando en Uruguay. ¿Te imaginaste alguna vez estar acá y vivir lo que estás viviendo? Mi sueño era que... Espera. Por ahí... Mi sueño era como ser famoso, yo le decía siempre a mi... Bueno, a mi señora, yo le conté cuando la conocí, que... Que bueno, que toda la gente te hableuda, que... Bueno, triunfar en la vida, más que nada. Yo me fui muy joven de casa a Montevideo, y bueno, siempre estuve solo ahí. Tratando de lucharla, tuve mi... Mi bajones y pude salir adelante, gracias a Dios, con... Bueno, con la... Con los amigos que tengo hoy en día, que son pocos, pero... Pero bueno, eso que decís vos... El caminar dos horas para ir a entrenar durante tres años sin faltar un solo día... Eh... Te llegan ahora los recuerdos de... De que valió la pena, de que vale la pena todo lo que hace la gente. No importa... Que sea un detalle insignificante, quizás, o algo muy grande. Los detalles, el tiempo de la... El tiempo que le dedicás a algo, sí influye. Y tarde o temprano, si vos sos buena gente, y que dé lo mejor para vos y para tu compañero en este caso... Eh... Bueno, te lo premia con esto, y por eso estoy muy contento. Sí, obviamente que una vez que uno tiene un hijo, siempre me decían que era el amor más grande del mundo. Y uno se da cuenta ahora, eh... Esto es por él, obviamente, pero igual por toda la familia que... Que siempre está ahí apoyando. Eh... Quiero lo mejor para... Para mi compañero, como siempre digo. Bueno, y... Y de eso se trata. Yo siempre me alegro por lo que le pasa a la gente, lo bueno y lo malo. Siempre trato de estar ahí para darle un mensaje de apoyo. Y bueno, creo que de eso se trata la vida, de tratar de ser empático. Y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Uno siempre se equivoca. Somos humanos, siempre se equivoca. Dentro de la cancha o fuera de la cancha. Pero también hay que tener la humildad suficiente para pedir disculpas y seguir adelante. Y seguir trabajando.